Aquí vamos a ver un tema de Infonavit. Tal vez les interesa a muchos de ustedes, ya que la mayoría de los mexicanos adquirimos nuestra casa por medio de un crédito hipotecario con Infonavit. Muy bien, nos mencionan. Un saludo licenciada, tengo un problema. Como el que menciona, yo tengo un video sobre estas situaciones que les comento, que se titula agentes de cobranza extrajudicial. Muy bien, dice. Resulta que tuve problemas después que me despidieron de la empresa donde laboraba. Y fue un va y ven con Infonavit. Haciendo convenios. Y ya cuando me pensioné, creí que me iban a rebajar de la pensión. Pasaron varios pagos, cinco o seis. Al no ver que me rebajaban, acudí a la Infonavit. Para ese entonces, la mensualidad requerida era de 2,900 y mi pensión de 3,000. La persona que me atendió fue muy tajante y dijo que pidiera un préstamo y pagara y luego fuera a ver qué se podía hacer. Pedí hablar con alguien más arriba y me dijo que no, que era con ella. Y pues me retiré y le dije, bueno, ya venía a arreglar. Ni modo. Pasaron varios años y ya me requerían varios despachos, pero ya con mensualidades más elevadas que mi pensión. Y les dije que no podía pagar dichas cantidades y ahora quieren desalojarme de la casa. Bien, estos problemas o estos asuntos son muy recurrentes. ¿Por qué? Porque se dejan de pagar mensualidades. Entonces, recuerden que si adquirimos un crédito hace muchos años, antes del 2015, todos aquellos créditos son en veces salarios mínimos. ¿Y qué es eso? Que no tenemos una deuda cierta. Entonces, año con año se va aumentando la mensualidad. También aquí, si te fijas, me hablas de un convenio. Tú ya has firmado. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros firmamos un convenio antinfonavit? Esto hace las veces de como si nosotros hubiéramos llevado ya un juicio. Cuando nosotros adquirimos nuestro crédito hipotecario, nosotros firmamos un contrato, el cual la mayoría de la gente no lo lee. Pero ahí, muy claramente, en una cláusula dice que si tú con tres mensualidades que no des, te van a retirar la propiedad. La propiedad, bueno, hay que llevar un juicio para que salga remate y todo lo demás. Y posteriormente adjudicarse la propiedad de infonavit para con eso cubrir el crédito. ¿Por qué? Porque tú dejas esa propiedad en garantía. Muy bien, pero no se lee. Y también, infonavit realmente no lo hace a los tres meses. Infonavit lo hace cuando ya deudas 30, 40, 50 mensualidades que no diste. En ocasiones, cuando firmas, ya fuiste, como te comento, 20 mensualidades, no la dices, firmas el convenio. Se te hace una actualización, todo eso, y vuelve a quedar en ceros. Pero en tu historial ya parece que tienes esas mensualidades vencidas. Muy bien, si descargas tu historial, ahí va a aparecer todo. Cuando pasan dos años, te vuelves a atrasar. Y otra vez, otro convenio, otra vez te vuelves a comprometer que no, que no va a pasar nada. Se te vuelve a capitalizar y otra vez lo haces. Entonces, tú me dices, ya había firmado varios convenios. Muy bien. Infonavit llega a un cierto límite. Dices, ¿sabes qué? Tengo tantos clientes morosos. Ahora lo que voy a hacer, pues se lo mandas a los despachos y todo. Y los despachos son los que se van a encargar de hacer la cobranza extrajudicial. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes tengan cobranza extrajudicial, es decir, que ustedes ya tienen varias mensualidades atrasadas. Ustedes no se atengan, porque me llegan muchos mensajitos también haciendo donde me dicen, es que el despacho no me dice qué tengo que pagar, ni cuándo tengo que pagar, ni dónde tengo que pagar. Ahora, siempre va a ser al número de crédito que ustedes tienen. No tienen que depositarle a nadie más. Directamente al banco o desde su banca móvil, realizarlo al número de su crédito. Nada más. Ustedes no tienen que depositarle a nadie más. Y si ustedes conocen esa situación, no hagan confianza y se sigan atrasando. ¿Por qué? Porque la deuda va a ir aumentando. Muy bien. Si el despacho ya lo tiene, el despacho muy tranquilo. Los abogados van a redactar su demanda, van a aportar todas las pruebas suficientes, lo van a presentar al juzgado, el juicio va a seguir, va a tener que sacar cita con el actuario para que el actuario va y le notifique a usted. Pero para eso tal vez ya pasaron ocho meses, un año, que usted ya se estuvo atrasando más, más y más. Su deuda creció más, más y más. Es por ello que ustedes no se tienen que confiar en eso. Muy bien. Ustedes quieren su casa, tienen que pagar. No hay de otra. Ahora dice, cuando yo me pensioné, creí que me iban a disminuir. Claro que aplica esto cuando estamos al corriente. Llevamos nuestras mensualidades todas al corriente y no es en automático. Nosotros tenemos que acudir a Infonavit con nuestra hoja que nos dio nuestra resolución que nos da el IMSS. Muy bien. Para hacerle la notificación a Infonavit que ahora ya recibimos tal cantidad, se hace un estudio y te lo aprueban o no te lo aprueban y ya. Se te va a notificar, tu mensualidad va a bajar. Muy bien. La mensualidad baja, pero no significa que la deuda disminuya. Muy bien. Si vas a tardar 10 años más en pagarla, entonces ahora vas a tardar 15 años en pagarla. Ahora, ¿qué otra cosa nos menciona? Bueno, que no pudo solucionarlo y que ahora le están solicitando el desalojo. No se puede como tal el desalojo así nada más. Se te hace una invitación. Ojo aquí, ¿eh? Es una invitación que te digo, ¿sabes qué? Para que te retires, porque esta casa va a traer litigio y todo eso. Pero no significa que tú tengas que aceptarlo. Pero hasta que, ojo aquí, primero ellos tienen que iniciar un juicio. Te tienen que notificar. Muy bien. Tú tienes que contratar un abogado y tienes que contestar esa demanda. Muy bien. Se va a llevar todo el juicio. Puede durar un año, dos años, tres años. Depende las contrapartes, el abogado, las estrategias que utilice y todo eso. En ese tiempo, tú puedes reunir dinero suficiente para pagar. ¿Por qué? Porque se va a llegar a la etapa en donde se tenga que rematar el bien. Muy bien. Y puede ser que tu esposa apueste por ese bien de cierta cantidad y listo. Primero, ahí el abogado pues se tiene que recomendar. Va a salir primera moneda, segunda moneda, tercera moneda. Y no más va a bajar. Ahí es donde ustedes pujan y dicen, ya, aquí se queda, se compra nuevamente. Muy bien. Pero tienes que ahorrar. Otro punto que también puedes hacer es, actualmente, las casas subieron muchísimo de precio. Un ejemplo. Las casas anteriormente costaban entre 300 mil y 500 mil pesos. Hoy en día las casas cuestan 1 millón 800 mil pesos, 2 millones, 3 millones, subieron muchísimo su valor.